Dedicado a Bon Scott, Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore y todos aquellos rockeros desconocidos Otra vez aquí, sintonízanos Ven y enróllate y tu locutor que en las noches suena el heavy rock Después de un café vuelves a fumar Luego a CD3 tocarán las campanas negras del infierno En cada convierto de rock and roll Las campanas doblan por Bon Scott Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Sientes el rumor de un oscuro mar Ven y alrededor la ciudad Las sirenas lloran Cuídate No te dejes a tragar Pides escuchar Cada cual canción White Snake o Rainbow Siempre rock Las guitarras hablan Para ti Para ti En cada convierto de rock and roll Las campanas doblan por Bon Scott Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Por Janis, Lennon, Alman, Hendrix, Fulham, Jonathan, Brian, Moore Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.